qué tal amigos como están bienvenidos a este canal de motivémonos juntos les saluda su amiga tina muchas gracias por estar aquí pues visitando mi canal muchas gracias a los nuevos suscriptores muchas muchas gracias y bueno pues amigos estamos en este nuevo vídeo que no es un vídeo cualquiera es un vídeo súper bueno bueno eso digo yo espero que lo sea así para ustedes y vean lo que vamos a hacer al día de hoy me ven con estos guantes pues es porque hoy vamos a tener a una competencia de pelar nopales quien va a pelar nopales bueno mi hermana yo este cada dos semanas pelamos muchos nopales varias cajas de nopales y se me ocurrió que podamos hacer una competencia de a ver quién los limpia más rápido mi hermana dice que ella es bien rápida que rapidito acaba y bueno yo siento que soy un poquito lenta para muchas cosas y casi para todo pero este vamos a ver vamos a ver quién pela más nopales y pues vamos a empezar el concurso desde acá bueno espero que se pueda ver pues miren así vamos a empezar el concurso aquí tenemos dos mandiles que siempre usamos pues para que no nos caigan las espinas entonces vamos a las dos a ponernos aquí en esta línea este es mi lugar es el de mi hermana y pues nos vamos a poner los mandiles y vamos a correr hacia la mesa donde vamos a estar este pelando los nopales espero que bueno que no nos caigamos y bueno espero que yo gane y espero que yo no creo porque la verdad que doña ollie es bien buena para pelar nopales entonces vamos a ver en la mesa que es lo que tenemos ahí acá viene la porra acá viene la porra bravo estos van a van a venir a echarnos la porra pasenla carina y bueno pues aquí está doña ollie a ver ollie dile hola hola amigos como están bueno ella es mi hermana ustedes ya la conocen siempre salen mis vídeos porque andamos juntas ya somos el team ollie y tina entonces pues este miren aquí vamos a ver cómo está nuestro setup para este lo que vamos a utilizar y aquí tenemos la estación de doña ollie que como ven ella ya estaba trabajando entonces este pero este es el bonche que vamos a estar utilizando amigos esta es la estación mía aquí está mi mi puño de nopales el de mi hermana y son 15 nopales los que tenemos cada una y aquí lo curioso y lo importante es que nuestras herramientas que son estas estos cuchillos no tienen filo a ver yo le agarro tu cuchillo nuestras herramientas no tienen casi filo entonces vamos a ver pues ese va a ser el challenge verdad de ver quién lo hace mejor en estas condiciones porque no tienen filo estamos que nos regalen un cuchillo bueno y así vamos a empezar entonces amigos pues échenos las porras vamos a a ver quién ganar y pues espero que yo gane esta vez por una vez y vámonos y aquí vamos a empezar con el mel con este vamos a ver que empele más rápido le vamos a dar rápido y 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos Karina? ¿Qué dice el público? ¿Quién va ganando? ¿Quién va a ganar? apuestas uy ya somos unas expertas ya somos unas expertas en la limpiadera nos viene guanga la cuchara vayan a ver mi video como hice con la cuchara pero creo que con el cuchillo para mi esta mejor ¿como vamos Karina? creo que mi tía va a ganar tu tía va a ganar porque ella la mira que ella echó 20 mil ahí no miren si mi cuchillo con trabajo no y le da unos agarrones ah no si no de agarrones no diga de agarrones no le da unos llegues la pobre es que dice doña Oli que ella la pone nerviosa en la cámara si Oli si me pone nerviosa así que como si nunca haya salido todos mis videos están si pero no competencia a mi las competencias me ponen nerviosa y hasta siento que ni puedo mover la mano pero hoy soñé y me puse a meditar me puse a meditar y dije voy a a ver como lo voy a hacer este nopal esta bien feito vean pero pero esta feo pero pues ni modo van a decir que yo estoy fea que no hay nopal feo verdad y yo no los puse doña Oli fue la que puso los bonches eh así que ella ni vayan a decir que estoy haciendo trampa que yo me haya puesto los mejores o los peores porque yo no los puse doña Oli los puso ella puso las estaciones y tenemos que apurarnos amigos porque tenemos tres cajas que vamos a limpiar así que nos tenemos que apurar jajaja ay se me fue lo siento se me fue un poquito de mas la orilla ayer me ganó pero también le voy a poner ese eh el espalda jajaja 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 estos están chuecos como acabamos el otro día casi juntas no? si me ganaste tu pero casi juntas desempates con el chueco oh si no? nos hubiéramos puesto unos bien chuecos Oli y todos chuecos pero no hay casi chuecos y puros chuecos va a ser mas divertido no? a ver amigos que viven aca a ver quien quiere hacer el nopal challenge que vengan y me avisen aquí los que viven en Corvales díganme quien quiere venir a hacer el nopal challenge de pelar es enserio eh mandenme mensaje quien quiere venir a hacer el nopal challenge de la persona que ganó aquí que quiera venir a ayudar a pelar no ayudar sino que venga a a la competencia nomas me dicen y vamos a les vamos a ceder el el la mesa y el cuchillo ya se me olvidó que estaba la competencia se me olvidó que estaba yo compitiendo y estoy ni lo estoy haciendo rápido sigue que sigue la porra echanos porra alexis no porra el nema ya no 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 Música 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 Uy doña Oli ya me va ganando porque yo me olvide Que estaba yo en la competencia No, no voy ganando Tienes 3, mi mam tiene 4 No, tiene 4 yo también Yo me olvide que estaba en la competencia Música Me dormí Karina me dormí ¿Por qué no me despertaste? Porque yo ni me acuerdo tampoco Música Música Hasta se me está cayendo de los nervios Música Vamos, vamos Que no pande al cúlico Aunque no pande al cúlico Aquí la camarógrafa es hija de la Oli Y le está echando porras Ándale Tu hija ya se fue Mi porrista ya se fue No Má apúrale Música Mira ya doña Oli ya va a ganar No vas a ganar Ya me ganó Ya cambié mi opinión Creo que mi mam va a ganar Ya va a ganar tu mamá porque mira me tocó uno bien chueco Otro cúlico Yo porque el chueco ya lo pasé No ese está bien chueco Uuuu Sí me tocó un chueco pero ya lo pasé Má apúrale apúrale No ya me ganó doña Oli Mira como ese está bien chueco pero No ese está muy chueco Eww Tía porque ese está tan raro Mira está bien chueco Má apúrale apúrale Ay 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 Es que están bien chuecos Y esos chapa no se paga Má apúrale apúrale No se pueden hacer rápido Má apúrale Ay 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 me ganó por medio nopal porque yo ya me se me olvidó hace un rato que andaba yo pelando yo ando bien lenta listo ahí está pues miren me ganó por medio nopal ay ya se me piqué así es que amigos que viven en corvales si alguien quiere hacer el nopal challenge nada más mandame un mensajito ahí en el por messenger en facebook o allí mismo abajo en la cajita de comentarios mándenme un mensaje que quieren hacer el nopal challenge y aquí los vamos a poner al concurso así que amigos pues espero que se hayan divertido espero que no haya sido tan aburrido no se les olvide compartir mis vídeos no sean así compartan mis vídeos porque porque ya quiero llegar a los mil suscriptores amigos ayúdenme a llegar a los mil suscriptores denle like a mis vídeos compártanlos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah